El director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, negó que el entrenador argentino Gerardo Tata Martino haya firmado ya un contrato para hacerse cargo de la dirección técnica de la Selección de Fútbol de México. En sus declaraciones dejó en claro que aún no está firmado ningún contrato. Entrevistado a su llegada junto con el TRI, provenientes de Argentina, dice que este rumor es igual al de otros que se han dado con nombres de entrenadores diferentes. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.